No sé quién, en principio, es el culpable, también me gusta participar como espectador y también como creador, pero sí que es verdad que no vemos en los televiarios, no vemos la realidad que vemos en la calle, yo creo que hay algo que es muy importante que tenemos que tener en las personas, que es el termómetro de la calle, observar la calle. Yo antes, viniendo hacia aquí, me he cruzado, pues, un chico negro que tenía un puesto de bolsos, me he cruzado con un, he ido a comprar unos chicles a un chino, estaba en una tienda de alimentación que era un chino, a él estaba atendiendo una persona ecuatoriana, y bueno, luego he visto un grupo de españoles también y yo me meto dentro de ese pequeño núcleo como hijo de inmigrante. Esta realidad no está, esta realidad constantemente se esconde. Y yo hago una reflexión sobre la desigualdad que se esconde, que no se quiere contar más allá del morbo, pero directamente que genera violencia.